Exactamente, pues gracias a todos una vez más por acompañarnos y pues ya nos damos directamente la partida Torres Crepusculares, que pues se ha jugado creo que en todas las series Sí, de hecho Pues, ¿a quién tenemos? Platícanos Exactamente, comentabas, mapa, que en inglés, porque tengo el juego en inglés, aquí dice Dusk Towers Spawneando, jugadores ser, parte inferior en esta ocasión Los tremendísimos, gran máster y máster Exir y Charm Y del otro lado, bueno, estamos viendo un operero muy rápido, ser un scout a la base de su oponente Pero en la base superior izquierda, de color rojo, más bien derecha Los jugadores Terran, ellos son Morgan, Tip, llamados Deep Morgan, dicen Morgan, un saludo para mi mamá que me está mirando en la televisión Ah, pero qué bonito, mamá que te apoya, mamá que merece ser besada diario, compañero Simple y sencillamente, si tu mamá te apoya para que te desenvuelvas en el ambiente del videojuego Hay que cuidar a esa mamá que te tiene que durar mil años Cualquier mamá se cuida, obviamente, pero si te apoya en lo que estás haciendo, qué maravilla Qué bonito, qué bonito es que la familia te siga en esto que haces y te dé la libertad de tomar decisiones que pueden ser importantes para uno Así es, y pues vemos que ya hay un obrero de Mexican Fusion, de Chami Dexir, pues haciendo el scout bastante rápido Viendo que hay algún tipo de proxy Sí, exactamente, no quieren lidiar con ningún cheese a estas alturas del juego Quieren llevársela muy segura, vemos que se van a situacionar en una posición muy macro, macro defensiva O algo por el estilo, a ver qué tal les resulta Así es, si me preguntan por qué no quieren ningún cheese, es porque en las elementares de México Les tocó jugar contra Jim Rising y Mayor Que se van por los proxies, entonces ya están como que un poco Intentando prevenir cualquier otro tipo de proxy, entonces no quieren verse en ningún problema Lo que sí vemos es que hay un Reaper de Deep Morgan Camino a la base de Chami Dexir Que no tienen Zerlings, hay cuatro en producción que todavía no terminan Y dos reinas en producción también Así que, pues vamos a ver si ese Reaper logra hacer un poco de daño A el equipo azul Mucho camino por qué recorrer para este Reaper Veamos si casi llegan en tiempo, va a ser algo complicado Aunque por ahí los Zerlings ya intentan hacer algo de presencia Y pues, sin duda alguna, el scouting será bastante oportuno Llegará en muy buen tiempo, clásico Te reciben cuatro Zerlings Reaper Y pues intentas migrar de una u otra forma Y aprovechar la situación para intentar llevárselos de una u otra forma Además de saber qué es lo que pasa Qué es lo que pasa en la base enemiga, Crie Doctor Así es, y pues de mientras de lo que este Reaper hace un poco de daño Hay una fábrica ya lista para el jugador Terran Su Command Center está casi lista también por parte del jugador Terran Y ese Reaper cae a mano de las dos reinas Ese primer Reaper no debe de caer Pero pues el equipo de Mexican Fusion haciendo lo propio y destruyendo ese Reaper En efecto, mientras tanto, tras todo esto Una avanzada en el árbol tecnológico bastante importante Vemos por ahí la generación de un Tech Lab Mismo que será conformado o será parte o adun del Star Porque ya está por ahí Así que se van a hacer presencia las Banshees En una situación bastante agresiva Para intentar hacer algo de Harass En mi opinión es bueno, bueno, bueno generar Harass Contra a un enemigo que se está planteando Una excepción macro tan avanzada Mientras que el Overlord pues verá todo esto Será testigo del terror que se aproxima a su base Así es, vamos a ver si alcanza a ver ¡Oh my god, no alcanzó! No alcanzó a ver el Starport No alcanzó a ver el Starport Pueden deducirlo Veo que ya está por ahí la fábrica Puede deducir que viene esto Sin embargo es un volado Si no sabes lo que está pasando Dices, me voy defensa de aéreo Me voy defensa contra tanques Porque hay una Factory ahí, ¿no? Así es, pero mira Peor que eso Se va contra el tanque aéreo Que es el Libertador ¡Oh my goodness! No fue Banshees Fue directamente a Libertadores Yo le llamo el tanque aéreo Porque vaya, te ataca a distancia como un tanque Y hay que hacerle Sitch Exactamente Hay que hacerle Sitch Entonces está en el mismo concepto Posiblemente menos rango Y un poquito más exigente En cuestión a micro Pero total Ya tenemos por ahí El que has bautizado Tanque aéreo Y con una situación Si vemos el Rally Point Va brutalmente agresivo Apuntando directo a la rampa De la base natural De la base principal ¡Oh Dios mío! Este build que está haciendo ahorita El equipo rojo de Deep Morgan Este build Lo estaban haciendo los Pure Gamers Coreanos Y que se enseñaron a Nathanias Y Nathanias en su stream Lo enseñó a todo el mundo Y ahora por eso lo hacen Si te das cuenta Están investigando ya la distancia del Libertador Para poder atacar a mayor distancia Sin que los puedan eliminar Y eso va a ser increíblemente difícil Para los jugadores Zerg De detener Ahora Cham y Exe Pues tienen algunos Ravagers Pero a fin de cuentas Con la distancia que va a poder tener los Libertadores No creo que lleguen a hacerle tanto daño a los Libertadores Entonces Ya empieza aquí la masacre de Obreros Se llevó 4 hasta el momento Los Ravagers ya van en camino Intentaron hacer un poco de daño El Libertador dice Ok ya se que vienen a detenerme Yo me muevo un poquito Me voy a tu tercera base Y pues voy a hacerte el daño que pueda Mientras tanto que el tercer Command Center Del Ecuador Terran También ya está listo Y mas Libertadores Están en producción Por parte del Ecuador Terran Y a esta mezcla que bien comentas Con este build Agregale unos cuantos tanques La situación defensiva Ofensiva Más bien dicho Para este equipo rojo Va a ser brutal Más delante Si no responde De una u otra forma El equipo Cham y Exe Así es Pues mira Ya está llegando Segundo Libertador Ya tiene la distancia lista Así que El Libertador Que estaba molestando Al principio Y ya tiene una buena distancia Está No hay forma De que esas reinas Le hagan daño Así que va Mexican Fusion Ya no pueden minar desde la tercera Y el segundo Libertador Simplemente se puede ir A la base principal Y hacer lo mismo Y van a dejar El equipo azul De ser mexicanos Minando prácticamente A una sola base Cayó el primer Libertador Arriesgó por ahí Un par Un par de Ravengers Y simple y sencillamente Alcanza a ponerse en rango Lanza las bolitas por ahí Y pues mueren dos Mueren dos Ravengers En crear un Libertador Bastante efectivo Estos Libertadores Haciendo un excelente trabajo Gracias al build Que mencionas Uy Este Libertador va a caer De regalo Está regalando Rabgers ahí Se llevó a otros Dos Ravagers Y de hecho No lograron destruir A este Libertador Así que no fue En efectivo Y pues sigue teniendo Un poco de visión En contra de esos De esos obreros Un Libertador más llega Que empieza a eliminar A los Overlords Y pues Cham y Exeer Están atrapados En su base Pero Lo que siguen haciendo Es esparcir la creep Hasta la base de su oponente Pero ¿Qué es lo que pasa Con el jugador Terran? Tiene ya tres tanques En modo de asedio Tiene un cuarto tanque A punto de salir Ya va a dejar De ser Libertadores Y pues vaya Está manteniendo Bastante bien El equipo Terran Excelentísimo trabajo El que está haciendo Por ahí Algunos de ellos Encargándose Yo déjame Los Libertadores Yo me encargo de esto Macrea tanto Como puedas Mientras tanto Como bien comentas Serk se está plantando Una situación De que ok Voy a defender ahorita Pero ahorita Macreo inmediatamente Y me lanzo Y te voy a llegar Tan rápido Que ni la vas a ver venir Pero pues No sabemos Qué tan efectivo Es importantísimo Que caiga ese Libertador Pero mira nada más El relevo Choca las manos Vete a la casa Tú muérete No importa Yo llego y hago la segunda Ah ok Ya te dieron Ya llegué yo Ya no hay Ravagers Perfecto Y mató el Ravager Es cierto Mató el Ravager Con el último hit Sí Pero seis Ravagers Ya en producción Ya están listos Dicen ok ya Me cansé de ti Y pues vamos a ver Si va a intentar Hacerle daño Otra vez a ese Libertador Creo que Sí Se lo va a llevar Pero mira Veamos ya un doble drop Por parte del jugador Terran Chami y Xeer Ya tienen una cuarta base Y prácticamente se liberaron ya de todos los Libertadores Les queda uno nada más Pero pues ya Tienen una buena cantidad de tanques Tienen cinco tanques Están construyendo bunkers en la tercera No están construyendo en la cuarta todavía Pero pues este drop Me parece que ya fue visto Por el Overlord Que tiene Chami y Xeer Así que vamos a ver si se logra defender O si no se dio cuenta Que creo que al final de cuentas no lo vio Y pues ya está cayendo el drop Va a empezar a llevar más obreros y más obreros En la base principal Llegan ya los Ravagers Que les dan a hacer un poco de daño Vienen el Corrosi Payo Pero pues no les atina Pero a fin de cuentas Entre Preciados Cucarachas Y Ravagers Que tienen que salir de ahí Otro drop Vemos que va a llegar A la cuarta base De Chami y Xeer Y pues no hay nada con que defenderla En estos momentos Y va a tener Tal vez que cancelar Esta base No la cancela El problema aquí es de que Terran lo mantiene bastante ocupado Lo mantiene bastante ocupado Con los Libertadores En cierto punto Llega al mismo tiempo el drop Se mueve el ejército para un lado Se mueve para el otro lado Y pues lo mantiene ocupado Sin embargo No ha visto efectividad todavía En estos ataques De muy buena forma Por ahí intercambió muy bien Los Libertadores Con los Ravagers al principio Sin embargo Ahora no están siendo del todo efectivos Y de nuevo se ve Drop allá Drop acá Es un estilo clásico de Terran Súper agresivo Apoyándose a estos Medivacs Que en ocasiones uno dice Oh my god Ya deja de mandarme Medivacs Que casi lloro Así es Va a intentar un nuevo drop Decide regresarse Por alguna razón Y lo que pasa con estos drops Es que la creep Está tan bien esparcida Que por donde pasen Los Medivacs Se da cuenta El jugador ser Entonces ya va a empezar A destruir la creep Va a empezar a tirar Los scans Ahí están los scans Para regresar la creep Que pues sí está Casi casi llegando ya A su base Y pues vaya Ya están los Ravagers Y los Ravagers ahí Molestando Y es posible que se llevan Este drop Y este drop sin duda alguna No va a poder escapar A menos de que Se suba a la médico Obviamente que Aplica el boost Y pues inmediatamente Sale de área de peligro Y ya vemos a un Terran Implantándose en una cuarta base Una forma muy segura Avanzando Escalando de poco a poco Sus tanques Y ahora vemos un drop Bastante interesante Que se une con un tanque No simple y sencillamente Los mueve para Agarrar tiempo En esos movimientos Y planteado De una manera súper Súper segura En lo que es su base Su tercera base Para esos altos Así es Empieza ya a acomodar Como tú mencionas Los tanques Para que no Para que su cuarta No sea tan afectada En caso de que las ataquen Una medivac Le va a mandar por La parte de arriba Pero pues la creep También está Inclusivemente bien esparcida Una quinta base Por parte de Chaviex Sí empieza a ser creada En el La parte superior izquierda Del mapa Y de hecho Este medivac Va a ir directamente A ese lado Y los Ravagers La van a poder ver Entonces ya se dieron cuenta De la medivac Van a intentar tirarla Con el Coruscant No creo que vayan a poder Cuando se está moviendo Algo que sería muy bueno Que haga el Zerg El equipo Zerg Se va a sacar unos Fungals Unos Infestors Y pues poco a poco El ejército Terran empieza A avanzar Lo más que puede Porque el jugador Zerg Está ya muy muy fuerte En macro Bellísimo el multitasking Por parte de los jugadores Terran Que si bien no dejan De moverse con Drops En diferentes situaciones Del mapa O de la base Del equipo azul En este caso Zerg También se ve Un empuje Para el Creep Porque no quiere Tener tanto Creep No quiere que el Creep Llegue tan cerca De su base Y pues el empuje Se está viendo reflejado Porque ya la mitad Del mapa Ya nuevamente Le pertenece a Terran O deja de ser Propiedad del Zerg Y el mapa está Vaya por la Creep Sigue siendo Un poco de ventaja Para el Zerg Pero vaya La cantidad de tanques Que tiene el jugador Terran Va a hacer Que le cueste Demasiado trabajo Al jugador Zerg Acercarse por ese lado Va a intentar Hacer más Drops Pero pues como lo dijimos La Creep Está excelentemente Bien esparcida A donde quiera ir Del lado izquierdo Va a ser detectado Del lado derecho Hay más Medivacs Pero vamos a ver Si hay un Overlord Que alcanza a ver El Drop Oh my god Hay un Overlord Que alcanza a ver El Micro En la parte superior Por ahí Andaba moviendo Unos Medivacs Intentando salvar Un Morauder Casi se pone en línea Para que Todo el ataque De los Revengers Se hubiera pegado Y se mueven los tres Al instante Si nos vamos a casa A mover de buena forma Y hay un Drop En la base La base principal misma Que intenta ser defendida De inmediato Por todas las fuerzas Serg Al momento de que Terran se ve En la necesidad De huir Prácticamente al instante Y otro Drop Por este lado Comeneros Ahora si está Haciendo muy buen Multitrust En el jugador Terran Pero Sus fuerzas No son las suficientes Para vencer A los Roaches Y a los Ravagers Y aún así les falla Por aquí Por acá Pero El Serg Sabe perfectamente Dónde está su oponente Ahora va a haber un Drop En la 1, 2, 3 En la cuarta base No hay Con que defender Exactamente Cuarta base No hay nada que defender Sin embargo Ya llega por ahí Todo el mundo Todo el mundo Todos los Serg Dicen vamos a defender Esto Sin embargo Se mueve inmediatamente Por otro lado Y al mismo tiempo Un empuje por la parte Central del mapa Todo el mundo Que intenta borrar Creep Porque sabe Que esta visibilidad Que el Creep Está ofreciendo Simple y sencillamente No lo deja ser efectivo Con sus Drops Porque Bien comentabas Cham y Exil Están muy pendientes De la posición del enemigo Así es Y pues estos Multitrust Están por todas partes Están en medio del mapa Y pues Lo único malo Es que se están quedando A cuatro bases Toda hora temprana Se le van a acabar Los minerales Y bueno Otro Drop De nueva cuenta En la tercera Tiene que Cham y Exil Dejar como que Varias unidades En cada base Porque si no No va a poder Si importantísimo Pero si ya si está acercando A un lugar muy agresivo Lo único malo Es que Mira la cantidad De tanques Que tiene ahorita El Ejército de Arran Tiene Nueve tanques Listos para defender Y eso no va a ser posible Que Cham pueda hacer Un poco de daño Y Cham y Exil Perdón Ahora Algo que sería Precioso ver Sería un Lydosborn O un Drop De Ravagers O de Lurkers Eso es todavía Algo que puede hacer El cuadro hacer Porque el equipo De Deep Morgan Es una defensa Muy buena En estos momentos Si super sólida Su defensa Bastante seguro Un movimiento bellísimo De médicos Que pues he estado Bueno estando bastante A Cham y a Exil Mismos que se ven Obligados a mantenerse Rezagados un tiempo No estoy seguro Si sepa Que hay una defensa Bastante sólida Como comité De bienvenida En la entrada principal Del equipo rojo Pero pues lo que si se ve Mucho es esta actividad Y de hecho Creo que si sabe de esto Porque ya vemos En la composición Aparecer Ultralis Y los Ultralis Sabemos que son bellísimos Tanqueando daño Tan brutal Como el de los tanques Entonces se está plantando Una situación bastante Bastante comprometedora Y agresiva Hay también Ghost Así que podríamos ver Por aquí La actividad De los EMPs Para sacar de juego A esos Vipers Además de Estarlos snipeando Ahorita Los Ultras Están prácticamente Invencibles Excepto cuando tienes Fantasmas Que les quitan Todo el Todo el shielding Entonces Y los snipeas Y generas un buenísimo Daño Y es una situación Bastante buena Para el caso De estar jugando Contra un ser Que ya está sacando Ultras Exactamente El ser que está sacando Ultras De hecho ahorita No los está produciendo Hasta 200-200 No puede producir Ultras En estos momentos Así que este gesto Va a intentar hacer daño Al mismo tiempo Que va a tomar Un poco de Supply Para sacar los Ultras Excelente uso De esos Phoenix Quitándole la visión A esos tanques Que van a caer Inmediatamente A manos de esos Ravagers Va a caer Esta quinta base Al color Terra Los Ghosts Están como Cloaking Pero pues Ahí hay Overseers Que no van a poder hacer nada Más bien que Los Ghosts Van a poder hacer nada Los SCBs Intentando reparar Por completo Ese Command Center Y esto es algo Que tiene que destruirlo Si no lo destruye Prácticamente perdió Todo por nada Si un intercambio Bastante parejo Con excepción De que el Command Center Efectivamente no cae Sin embargo recuerda Perdió unidades Valiosas De la izquierda Del mapa Perdón Que se interrumpa Para el excelente Drop de Terran Ya destruyó una base Va a destruir una segunda base Hay una buena producción De cucarachas Y de Ultras Pero pues Acaba de perder Dos bases Son muchas armas Las que ya no va a poder tomar No va a poder remaxear Como antes Y pues de nueva cuenta En el lado derecho Vemos otro drop Que va en camino Por parte de los Terran Este está hermoso Por parte del jugador De Terran Excelente micro De los dos jugadores Atacando por todas partes Defendiendo bien Wow Esta partida Me está gustando Me está gustando muchísimo Como bien lo comentas Un poco más pareja La situación Bastante Bastante nivelado Todo esto Sin embargo Ya hay un factor Importantísimo Hay una cantidad Brutal De Ultralis En total Estoy contando Nueve Que pueden acabar Con una línea De tanques Al momento De que esto Ya lo sabe Terran Y dice Hay que movernos Tanto como podamos Por el mapa Y generar tanto Entretenimiento Para estas unidades Que no lleguen A mi base Porque si llegan Las pérdidas Pueden ser brutales Además de que Su línea de defensa No está tan fuerte Como lo estuvo Hace algún tiempo Ahora solamente Estamos viendo Una cantidad De 6 tanques Y aunque hay Muchas Moralers Hay muchos Ultralis Y tanquean daño De lo lindo Y de nuevo Segundo round Por esta base Así es Segundo round Por la base Pero son los fantasmas Que pues le van a hacer Mucho daño A los Ultras De hecho Los Ultras Llegan a caer Casi inmediatamente Con esos fantasmas Ya en la base Ahora si por fin Va a caer Del lado izquierdo Y va a haber un drop Por parte de los Terran Pero decide regresarse A apoyar a su base Y pues Ahora si se le empieza A complicar un poco El color Terran Pero los Ultras Empiezan a desaparecer Quedan solamente 3 Ultras Aún quedan varios Ghost Que van directamente En contra de los Ultras Así que el jugador Terran El equipo Sext Está empezando A tener problemas Pero dijo Ya menos que contigo Ya estoy molesto De que no dejes de atacarme Y pues va a dar El todo por el todo Pero del lado izquierdo De nueva cuenta Autodrop de los Terran Eliminando las bases Que le quedan Al jugador Sext Que intentaba volver A reponer Que ya no las va a poder reponer Y pues Todo el ejército Sext Prácticamente Está desaparecido Y Terran Vendose una situación Bastante complicada Donde ya todas las fuerzas De defensa Que tenía plantadas De una manera bellísima Pues simple y sencillo Empiezan a desaparecer Ahora se viene una carrera Una carrera por las bases Sin embargo El equipo La posibilidad de ser De defender son grandes Y lo estamos viendo En este momento Donde ya Responde a este drop Que tan masivo Y al mismo tiempo La agresión en la base Enemiga Pues es brutal Terran Me creando de buena forma Que no basta Para todas las fuerzas Que aquí estamos viendo Dos Ultras Atrapados En la parte de atrás Que desesperados Por querer De generar daño Pues les estorban A sus mismas unidades Que ya en este principio Antes se establece De mejor forma Y empieza a generar Bastante daño Sin embargo Yo creo que Terran Está en una situación Muy problemática De la cual levantarse Sería difícil Sobre todo Porque los refuerzos Del equipo azul Pues simple y sencillo Vienen en camino Ya está prácticamente perdida La partida Para jugar al Terran Estaban haciendo Muy muy buen trabajo Pero si al serio Dejas que te ataquen Con todos los Roaches, Warriors Y Ultras Es muy complicado Al final ganarle Porque es demasiado fuerte Ahora los Ultras Están atrapados En la rampa No pueden avanzar Pero ya dan LG Y pues la primera victoria Va a ser para Nexicar Fusion Chami Exeer En efecto Marcando Marcando la posición De buena forma Diciendo Nosotros somos Masters Y no es por nada No es Smurf No es nada de eso No es Nadie me subió La cuenta Masters Son nuestras cuentas Bellísimo lo que vimos Me gustó muchísimo Porque la respuesta Por parte de Morgan y ¿Cómo se llama Este chavo? Deep ¿Cómo se llamaba Su nombre completo? Deep Morgan No, no, no Morgan es uno Y Deep es otro Y el equipo se llama Deep Morgan Interesante Como sea Lo que plantean ellos Bellísimo ¿No? Una agresión constante Diferentes lugares Pegando tanto Como les es posible De una y otra forma Entreteniendo Tanto como es posible Para establecer defensa Para establecer una composición Y después lanzarse el ataque Me gustó muchísimo Pero obviamente Sabe Cham Cómo lidiar con esto Sabe Exeer Cómo lidiar con esto Y se vio el resultado ahí Veamos qué plantean Para la segunda partida Así es El jugador Terranizu Un excelente uso de drops No paraba de destruirle bases Al juego Destruyó como 4 o 5 bases Al final Pero Pues vaya Los ultras son Muy muy fuertes Sus ghosts hicieron Excelente trabajo Bató varias ultras Con sus fantasmas Pero pudo remaxer Bastante bien Como hicieron en el chat Pues sí Tenía 8000 minerales El jugador Zerg Sí Podía hacer lo que quisiera Y al fin de cuentas Bellísimo el macro Bellísimo El Terran lo que tiene que hacer Es no dejar Que el Zerg Llegue a ese nivel De ultras Con todos los upgrades Y tantas bases Y tantas larvas Debe ser más agresivo Al inicio del juego Porque Y lo intentó hacer Con los libertadores Pero Eran libertadores Y Aparte en la tierra Por el Vaya Usar un gesto de tierra También para hacer más daño El asunto es que dio Una buena propuesta Terran dio una muy buena propuesta Al atacar Con todo lo que tenía En cada momento Moverse Moverse de un lado a otro Y estar constante Desde muy temprano en el juego Desde que llegó el Reaper Empezó a comportarse de esa forma Lamentablemente por ahí lo perdió Pero se viene seguido De tecnología bastante avanzada Como lo son los libertadores Y todavía más Le agregas el rango Entonces se volvieron muy molestos Y mantuvieron a un champ Y a un exil Completamente rezagados En sus bases Lo cual le dio tiempo De avanzar Sin embargo El harass por parte de Terran No fue del todo bien ejecutado Si bien estuvo siendo Muy molesto En toda la partida No estaba perdiendo Trabajadores El equipo SER No estaba quedándose Rezagado En una situación económica El macro lo resolvieron De maravilla Se expandieron de maravilla Y pues lo lograron hacer Lo resolvieron de buena forma Digo que la propuesta Terran fue buenísima Sin embargo No se ejecutó De manera completa Por llamarlo de alguna forma Exactamente Pero pues vamos a ver Que es lo que van a intentar Hacer en esta segunda partida Vamos a ver si ya están listos A ver si ya no hay lag Por parte de Deep Blue A ver si su hermana Ya apaga la computadora Ya le da chance de jugar Todo lo que tenga Y pues vamos a ver Morgan y Deep Blue Eso te preguntaba En nombre de Deep Blue Ah ok si Deep Blue Perdón Pero bueno ya está ahí Ya está ahí Morgan y Deep Blue Muchas gracias gente Esperamos hayan disfrutado Esta partida Estuvo Realmente estuvo buena Esas partidas que nos gusta ver Que nos hacen gritar un ratito Y pues Vamos por la segunda Esto es el mejor de tres Y apenas va a 1-0 Así que todavía le queda Así es Nada más que Deep Morgan Nos diga que están listos Y nos vamos a la segunda partida Un saludo a todos en el chat Muchas gracias por acompañarnos A todos A sus Wings ¿Cómo estás? Jorge, Colfran, Sof Nico Nico Y como suena Nico Rich Ixel Nico y como suena Wata Los niggins me fascinan Gene Kaiser Faltan libertadores para esos Ultras Es buen punto Solo tenía un libertador Para defendernos Me fascina este comentario Dice Jorge VR Que triste que su madre Lo viera perder Porque mandó al principio Morgan, creo que fue O Deep Blue Que mandaron saludos a su mamá Que lo estaba viendo Sí, creo que fue alguien de Creo que fue Morgan Sí, fue alguien de Morgan De Deep Morgan Me han dicho Sí, estuvo triste, ¿no? Pero pues total En la vida se pierde y se gana Y hay que aprender de ello Chao Ok Ya estamos listos Dale, go, go Cuenta regresiva Y pues en 5 segundos Ya empezamos esta partida Y pues vamos a ver Ya estamos El mapa Va a ser Ahora se los digo Que parezca Porque no me fijé Terrapienes de priones O en inglés ¿Cómo se llama? Brian Terracis Brian Terracis Terracis, Terracis Brian Terracis Pues ahora si cambio la cámara Al juego Mi inglés No es bueno Vamos a castrar este juego Spawning en el lado izquierdo De la mapa Ok, ok Vamos a probarlo Yo hablo Spanglish Así que vamos a intentarlo Vamos a hacer el experimento Y vamos a hacer la presentación En inglés Vamos a ver Spawning en el lado izquierdo De la mapa El jugador de Cerc De México El equipo de Cerc Exterior y Chum Mexicano Fusion Y ahora en español La aparición de la base Inferior derecha El jugador de Cerc Directamente desde México Chum Y Exir Como Mexican Fusion Mientras que en español Parte superior Azul Azulejo En este momento Siendo Terranos Los tremendos Morgan y Diplo Oye, si la armamos ¿Por qué no aplicamos Para GSL A ver algo por el estilo Igual Nos vamos a castear ahí Aunque sea el código Ah, no importa No me importa Que no me dejen el código S El código Hacha El código Hacha Muchas gracias gente Por andar acá Esperemos disfruten esta partida Les recordamos 1 a 0 Favor Sham Team Es cierto Para poner el score Ahí en la pantalla Que no lo había puesto Ya lo pusimos Ah, buenísimo, sí Y pues hay un obrero Por parte de De Exir y Chum Haciendo un scout Va a molestar a SSB ¿No? Ok Y tranquilamente Se expande Y se pone Input después Y jugadores Terran Pues tranquilamente Su cuartel Su gas Y vamos a ver si Un Reaper Reaper en producción Exactamente Sí, buenísimo Lo que se puede venir aquí Porque el Reaper Sabemos Es un scouter Más que un harasser Al menos en los primeros Los primeros minutos Del juego Pero pues esto Desemboca En si el Terran Va a ser dominante O va a ser responsivo A lo que ofrezca Sear Veamos que tal Lo resuelven En esta situación Lo que sí te puedo decir Es que la expansión Me gusta Me gusta ver expansiones Me gusta ver juegos En macro Y pues esperemos Que se plantea Una situación Un poquito más segura Establezca una economía Y pues que nos dejen Ver el Tier 3 De Terran Que es bonito Así es Y pues exactamente Deep Morgan Haciendo su expansión No se van a ir tan agresivos Hay un Reaper Más que nada El Reaper es para ser Un scout El Metabolic Boost Ya está listo Las cuatro Sirlings típicos Están por salir Siempre salen Unos cuantos segundos Antes de que llegue El Reaper Y pues de nuevo Dice Jorge Que te amas SolidCaster Que es tu fan Número uno Si ya lo vi Ahí le comenté Estoy comentando Desde la cuenta De Good Gaming Oficial Así que Es que se me olvidó Cambiarme de cuenta Pero total Ese Ese de Good Gaming Oficial Soy yo Muchas gracias Muchas gracias Jorge Por mostrar tanto amor Mientras tanto Si te digo Que el que no muestra amor Ni respeto a alguno Por la base enemiga Es este Reaper Que simple y sencillo Empieza a generar algo de daño Por ahí Con intención de Llevarse algún worker O algo por el estilo Intentaba meterse a la base Sin embargo Ya no le dan permiso Y pues simple y sencillo No hay scouting todavía Por parte de este Reaper Que está pasando Jovenazo Metase el Reaper Y vea lo que está pasando Se logró llevar dos Dos serguenzos Dos serglings Talia se llevó un tercero Pero no creo Porque ya hay reina Si se llevó un tercero Bastante bien Por parte de este Reaper Es bastante bueno Quitarle tres Pero seamos honestos Seamos honestos Estás jugando contra Shami Estás jugando contra Exir Que importa Si le matas Doscientos Reapers Si ellos me crean Para generar cinco mil Perdón Serlings Ellos me crean Para generar cinco mil Serlings Entonces no les mates Serlings Vea e investiga Lo que están haciendo Porque si no Te van a agarrar en curva Chavo Así si Pues de nuevo Cuando se vuelve a meter Ese Reaper Ya está a la velocidad De los Serlings Así que ese Reaper No va a poder hacer Ya prácticamente nada más Y pues mientras tanto El equipo Terran Ya sacando algunos Helions Ya tiene dos afuera Dos más en producción Ya va el Starport Directamente al Teclap Para empezar la producción De Banshees Y el Cloaking Que no tarda mucho El Cloaking Tiene un Supply Depot En la esquina De su base Precisamente para evitar Que venga algún drop De Serlings Que de hecho Los Serlings Estaban acercando A la parte superior Del mapa Tal vez para hacer ese drop Pero bueno Ya hay un Marine Que está bien Del Overlord Así que no creo Que eso ocurra Y pues vemos El Reaper De una vacuente Cuatro Helions Que van camino Hacia la casa De Mexican Fusion Directamente Hacia la tercera base Sí Importante lo que van a ver Por ahí Saben que viene Una tercera base Verán la posibilidad De intentar colarse A la base Hasta adentro Sin embargo No Dicen Yo me convierto En Hellbats Y siempre sencillo Me llevo Este Hatcher Y a menos Decidas defenderlo Pero es difícil Siendo Ser Llevándote puro Serlings Lidiar contra esta clase De composición Contra los Hellbats Es simple Estos Hellbats Pueden llevarse Estas dos reinas Si lo quieren Se cayó en Rip Y pues Deberían llevarse A las reinas Antes de que Estaran las cucarachas Ya está Espera Ya está listo El Roach Warren ¿Por qué están construyendo Segundo el Roach Warren? No entiendo A lo mejor Quiere hacer los dos Upgrades Inmediatamente Puede ser Es un error A lo mejor dijo Es decir Yo hago mi Roach Warren Para mi Roach Tú haz mi Roach Warren Que ya no vimos En la base natural De De Deep Morgan Y van unos Hellbats Más a seguir atacando Pero ahora si Vienen los Hellbats Y el Banshee De nueva cuenta A atacar Y las reinas Casi se llevan a esa Banshee Pero pues los Hellbats Son demasiados Hay un par de cucarachas Que no van a ser rivales En contra de esas Hellbats Y pues más y más Hellbats están llegando Y se pueden llevar La base natural De Deep Morgan Algo que no debería de pasar Ya por fin la levanta Vamos a ver Que la reparen Y tanto que los Hellbats Pues llevándose A las reinas Y a las cucarachas Porque esa Banshee Tiene muchísimo daño Ya salió El La sepora Se lleva Por fin a esa Banshee Y pues Pero base principal Interesante Saca los Saca los Hellbats Intentados defender Pero Los saca tan expuestos Que logran un surround Perfecto Los Zerlings Y borran eso Que estaba en la situación Defensiva Casi cae el Command Center Va a alcanzar a repararlo Si se apresura Pero pues no fue muy buena La respuesta En situación defensiva Para estos jugadores Terran Que se quedan un poco Rezagados Se quedan un poco Distraídos En estar micrando No se si los dos jugadores Micrando las unidades Acá en la ofensiva Pero pues ve nada más Lo que pasa Por acá Perdió una buena cantidad De borreros Perdió una buena cantidad De ejército Y pues tiene un Command Center Bastante dañado Si de hecho no veo que Tenga intención de reparar Ya por fin lo está reparando Dije oye Que pasa Porque no quieres reparar Y pues del lado derecho Vemos algunas cucarachas Les informamos Que los Command Center No tienen garantía Joven Exactamente Y pues vemos los Banshee Que van a intentar Hacerle daño a la tercera Hay esporas Ya en el mapa Así que en la línea de minerales Va a ser un poco complicado Que hagan daño Y pues vemos 5 Hellions Para defender En contra de Zerlings Y muchas cucarachas Así que no creo Que pueda hacer mucho daño Porque las cucarachas Son demasiado fuertes En contra de los Hellions Contra los Hellions No tanto Contra los Hellions Y pues vamos a ver Si quiere meter directamente A la base principal Ya hay una Banshee Ahí lista Para defender En contra de esos Cucarachas Hoy los va a encerrar Justamente cuando intentaban Colarse Les cierran la puerta Pero ya logran romperla De una patada Y pues por ahí llegan Los Hellions A intentar llegarles De una u otra forma Pero ve del otro lado Que hay la tercera base De Ecuador Cerco Por esos dos Banshees Importantísimo Porque por ahí Estaban focuseando A una espora Que estaba posicionando En situación defensiva Y ya llega la segunda espora Pero llega demasiado tarde Porque ya cae la base Al momento de que por este lado Pues la última Roach Queda por ahí corriendo Y pues simple y sencillo Contacto Y se va Así es pues Al parecer le dio la vuelta Ahorita el jugador Terran Al equipo de Mexican Fusion Le tiraron la tercera Se defendieron bastante bien De esas cucarachas De esos Hellions Y pues esos dos Banshees Haciendo una cantidad De daño increíble Dos Banshees Tirando una base Por completo O sea tuvo todo el tiempo Del mundo para hacer daño Y siguen haciendo daño Esas Banshees Están tirando Un extractor Que bueno Ya le dan transfuse Al extractor Y pues la Banshees Ya por fin dice Ok ya no puedo acercarme más Quito mi Cloak de una vez No gasto más mi energía Y pues muy atrasado Cham y Exeer O sea no tan atrasado A comparación con el Terran Pero deberían estar más adelante Hicieron un buen intercambio De alguna u otra forma Digo perder una base Con solamente dos Banshees Son las dos Banshees Más costo efectivas Que yo haya escuchado En los últimos dos años Se me hace Al momento de que se viene Un empuje Bastante bien conformado Por unos Hellions Además de unas Banshees Sin embargo la respuesta También está muy bien conformada Cucarachas con Queens Pues simple y sencillo No creo que vayas a poder hacer esto Sin embargo Toma el riesgo Así es Se está saliendo de la Crip Y eso no es nada bueno Y pues ya están las Reinas Las Reinas deberían De focusear a estos Banshees Antes de que sigan Haciendo más daño Pero pues estos Hellions Siguen haciendo también Muchísimo daño Las Reinas tienen que Seguir huyendo Seguir huyendo Seguir huyendo Ya las Cucarachas Intentan también Hacerle daño A estos Hellions Pero yo creo que Esto está demasiado complicado Para el jugador Cerk Ya tiene un Army Supply Bastante mayor Al del jugador Terran Pero esos Banshees Hacen demasiado daño No tiene nada de antiaéreo No está conseguiendo Nada de antiaéreo Ni siquiera los Ravagers Y pues de nueva cuenta Van cuatro Banshees Directamente Hacerle daño A el jugador Cerk Ahora Algo complicado de dar cuenta Otra vez Pues si Están confusiendo Las Esporas Ya tienen la Espora Y ya no hay nada Que le entienda De nueva cuenta De la tercera base Del jugador Cerk De igual manera El jugador Cerk Dice ok no Tengo que seguir atacando Ya no puedo defender mi base Tengo que hacerle daño Al jugador Terran O aquí se va a terminar Esta partida Entonces vamos a ver No un Base Trace Porque no es como tal Un Base Trace Ya por fin cae Tres de las cuatro Banshees Se salvó a la tercera Y ahora pues No tiene con qué defender Tanto el jugador Terran En su base Complicada la situación Porque en efecto Se está viendo superado En números Excelente macro Por parte de Exit y Cham Que resuelven de muy buena forma Sus ingueros Resuelven de muy buena forma De hecho de haber perdido Una base incluso Sin embargo La cantidad de Roach Que hay por este lado Si bien no es un número Muy fuerte No hay mucha respuesta Ya se plantean por ahí Dos Libertadores En una situación Completamente defensiva Pero pues son difíciles Difíciles para que puedan Los Libertadores Atrapar a esta Roach Que simple y sencillamente Se mueven de un lado A otro Generando daño Se caen los Depots Se cae la producción De la base natural Y pues veamos Que tal lo resuelve Porque los refuerzos Vienen No son cualquier refuerzo Son refuerzos Esos que vienen Vienen a pie Arrastrando la panza Muy lento Pero son peligrosos Contra Banshee Lento Pero seguro Pero ya llegan Las reinas Y pues se van a llevar A estos Banshee Y de la posibilidad A las reinas Solo queda una reina Y quedan dos Banshee Pero pues ya con Robby Va a ser un poco Más complicado Ahora Antes del segundo De este último Encazement En la base del Zerg Los recursos perdidos Eran mucho mayores Para el Zerg Y ahora le dio la vuelta Ex-City Champ Y es que hay que decir Lo fascinante La partida Que bien se está ejecutando Por parte de ambos De ambos conjuntos Sin embargo No logran resolverlo De muy buena forma Los jugadores Que arranan aparecer Aquí se empiezan A adelantar un poquito La situación de los jugadores Zerg mismos Que hacen Técnica de emboscada Para capturar A esos Banshees Que estaban en movimiento Ocultando precisamente El punto de impacto Del ataque De la Ravanger Y pues esto Sencillamente Genera mucho daño Champ decide retirarse Champ y Ex-City Para no recibir más daño Y pues eventualmente Se viene un empuje Posiblemente devastador Así es Y pues bueno Estamos viendo ahorita El suplaje 128 en contra de 38 Ya está Increíblemente complicado Y pues ya con los Hydras Con las Hydras Que tiene Ex-City y Champ Pues va a estar Demasiado complicado Para que el jugador Terran Pueda regresar A esta partida Estaban bastante Bastante bien Pero siento que De repente decidió Atacar demasiado Expuso ya Muchas de sus unidades Y no se quedó Defendiendo Prácticamente nada Cae una Banshee más Dos que quedan Tienen la vida Muy muy baja Algunos Algunas Hydras Les falta poco Por salir Pero decide Ok sabes que Voy a ir de nuevo A tu base Voy a acabar Con el resto De los S.V. Que tienes ahí Y pues una vez Que no tengas S.V. Esto se va A acabar por completo De hecho el único ejército Que tiene ahorita Son los dos Banshees No hay más ejército Para el equipo Terran Se llevan a las mulas Se llevan prácticamente El Command Center Dan El GG Y Mexica Fusion Se van A la siguiente ronda A la fase de grupos De 16 Al bracket de 16 Perdón Y en una muy buena Posición Si en efecto Resuelven de muy buena forma Bueno sabemos que Exit y Champ Pues son Son jugadores De buena categoría De gran nivel Y pues se nota Legua Sin embargo Me gustaría decirlo De esta forma Morgan y Deep Blue Y Deep Blue Hacen un trabajo Bellísimo Al competir Contra estos jugadores Se les ponen a la par Les generan muchos problemas Hacen que Champ Y que Exit Tengan que estresarse Para resolver situaciones En las que tienen que regresarse A defender Tienen que tomar decisiones Importantes Como decir Me quedo defiendo O voy y ataco Esa clase de situaciones No cualquier jugador Puede sacárselas A jugadores profesionales Bellísimo Lo que hacen Muchas felicidades Deep Blue Y Morgan Deep Blue Y Morgan Efectivamente Conformando el equipo Deep Morgan Que hicieron un muy buen trabajo Y por supuesto Felicidades a Champ Y a Exit Que continúan en este certamen Y pues califican Para la parte En la parte superior De esta tabla Así es